Hola amigos, hoy quiero hablarles del descubrimiento de una nueva especie de gliptodonte. Investigadores del CONICET identificaron una nueva especie de gliptodonte que habitó en Argentina durante el mioceno tardío hace más de 9 millones de años. Este estudio fue realizado en conjunto con equipos de otros centros de Argentina y de Estados Unidos y aportó una novedosa e innovadora mirada a la historia evolutiva de la radiación austral de estos grandes mamíferos en el sur de Sudamérica y a la evolución de una de sus estructuras más características, el tubo caudal o cola acorazada. En este trabajo se estudiaron restos fósiles de distintos ejemplares procedentes de diferentes lugares, entre ellos el arroyo Chacicó en Buenos Aires y la loma de las tapias en San Juan. Los resultados de la investigación fueron publicados en el Jornal de la Evolución de los Mamíferos, una revista especializada en artículos sobre la historia evolutiva de los mamíferos, tanto extintos como actuales. Esta nueva especie fue denominada Kelencura Castroy en homenaje al colector aficionado Domingo Castro que encontró algunos de los materiales mejor preservados empleados en el estudio. Se trata de uno de los primeros eslabones en la radiación extrapatagónica de este grupo de gliptodontes, datado en más de 9 millones de años. Además, esta especie tiene el primer tubo caudal del registro fósil completamente desarrollado, permitiéndonos conocer la evolución de esta curiosa estructura a través del tiempo. El material estudiado incluye dos de los especímenes más completos conocidos para este lapso de tiempo, llamado Chaciquense, una división establecida para definir una escala geológica de tiempo para la fauna de mamíferos sudamericanos entre 9 a 10 millones de años atrás, representados por dos cráneos, tubos caudales, huesos del esqueleto axial y una coraza parcialmente completa. La procedencia de estos especímenes, uno de la provincia de Buenos Aires, otro de la provincia de San Juan, permitió a los investigadores confirmar la presencia de la especie en ambos lugares. Además, contrariamente a lo que se creía con anterioridad, este estudio demostró que la diversidad de gliptodontes en Argentina Central era muy baja durante este tiempo, pudiendo identificarse un solo morfotipo que representa a esta nueva especie. Los gliptodontes, emparentados con los actuales armadillos, son un grupo de grandes mamíferos herbívoros extintos caracterizados por tener una coraza compuesta por placas óseas u osteodermos. Se trata de uno de los grupos fósiles más icónicos de América del Sur durante la mayor parte del seno zoico y tienen una gran relevancia en los estudios paleontológicos, tanto por su amplia distribución como por su peculiar morfología y ecología. Si bien los registros más antiguos de este grupo provienen del mioceno temprano a medio de la Patagonia, las primeras radiaciones extrapatagónicas son todavía poco conocidas, a pesar de que es muy importante para comprender la diversidad del mioceno tardío y del plioceno. Según se detalló en el estudio, el gliptodonte que le encura Castroy tiene numerosas características a nivel de la coraza, el esqueleto appendicular y el cráneo, que evidencian un estadio evolutivo intermedio entre los representantes más antiguos y la diversidad posterior. Estos resultados fueron avalados por un análisis filogenético basado en caracteres morfológicos realizado por los autores. Este estudio incrementa el conocimiento sobre un momento muy particular de la historia evolutiva de este clado austral de gliptodontes y aporta una nueva visión sobre la diversidad real de este grupo durante el mioceno tardío en la Argentina. Quiero contarles que durante su viaje en el Beagle, Charles Darwin recolectó miles de fósiles y entre ellos algunos de mamíferos que recogió en varias localidades de Argentina en 1832 y 1833. Entre ellos había un gliptodonte. Los fósiles de gliptodon fueron muy reveladores, ya que le permitieron establecer la conexión entre los armadillos modernos, como los que él cocinaba y se comía mientras viajaba, y los gliptodontes prehistóricos, mucho más grandes, que encontró en los acantilados. Todo esto lo llevó a concluir que estas especies relacionadas habían cambiado a través del tiempo. Los primeros restos fósiles de gliptodontes los había encontrado el naturalista y jesuita inglés Thomas Faulkner en 1760 a orillas del río Carcaraña en Argentina. Se trataba de una armadura que, salvo por su gran tamaño, le recordaba a la coraza de un armadillo y estaba constituida por huesecitos hexagonales de un par de centímetros de diámetro. Pero la primera descripción científica de un gliptodonte la realizaría Sir Richard Owen, 80 años después, a partir de un espécimen encontrado en el río Matanza, en la provincia de Buenos Aires. El caparazón de los gliptodontes estaba formado por numerosas placas óseas de contorno poligonal en forma de roseta que los individuos adultos estaban soldadas, formando una coraza rígida de un grosor variable. Uno de los aspectos más llamativos de su anatomía era su esqueleto, que para poder soportar este pesado caparazón estaba modificado con la fusión de las vértebras dorsales, lumbares y sacras. Hay que tener en cuenta que estos animales podían medir bastante más que 2 metros y superar las 2 toneladas. Además de la gruesa coraza que protegía su cuerpo, la parte superior de la cabeza también contaba con un casquete que preservaba el cráneo. Igualmente la cola estaba recubierta por un estuche óseo. La única parte de su cuerpo que estaba desprotegida era la región ventral, que solamente tenía gruesos pelos. Sus patas eran muy cortas y terminaban en uñas robustas con las que escarbaban el suelo, buscando raíces o cavando sus cuevas donde vivían. Ellos eran herbívoros, ¿verdad? Los gliptodontes han llamado la atención de los biólogos evolutivos debido a sus notables adaptaciones esqueléticas y su aislamiento filogenético. Pertenecen al superorden de los cenartros y agrupa a osos hormigueros, perezosos y armadillos. En 1889, el paleontólogo argentino Florentino Ameguino publicó la primera filogenia de los gliptodontes basada en las características óseas de la cola y de los osteodermos del caparazón y dedujo que estaban claramente relacionados con los cingulados, un orden del que actualmente solamente sobrevive una familia. La datación molecular sugiere que los gliptodontes divergieron hace 35 millones de años y que sufrieron un aumento espectacular del tamaño corporal durante el neógeno hasta su extinción al final de la última era glaciar, como le ocurrió a la mayoría de la megafauna sudamericana. Bueno amigos, si les gustó la información que les traje hoy y si les gustan los gliptodontes, los espero nuevamente otro día si es que quieren honrarme con su presencia. Un fuerte abrazo para todos ustedes.